Música Muy buenas a todos chavales, ya estamos de vuelta con Bioshock Infinite Y bueno, vamos a ir a buscar a Elizabeth que se fue por ahí a ver la música Supongo que estará por allí Porque es más hombre donde estoy cosiéndome la música Mira aquí los dos pavos estos con los bañadores de la época A ver por aquí que hay, un sol muy bonito O aquí, en la playa te tienes que poner un bronceado del copón, ¿no? Porque vamos, con lo cerca que están del sol Con eso de que la ciudad flota A ver, la cesta, bueno, lo robando en la playa, que bonito está esto, ¿eh? No, no podemos entrar, no, ¿no? Hola A ver, otra cesta con cosas ¿Has visto a una joven de falda azul, no? No, pero no tengo acompañantes y te interesa pasar el rato Con ese pelo casi que mejor no me cojo contigo, ¿eh? Bueno, este se queda con dos, ¿eh? Podrías irte con la de allí también, pobrecita Mariquitas Estos son gays, seguro Y están ahí escondidos Bueno, mirad lo que hay aquí A ver Puede que el profeta sepa cómo va a terminar su biografía Pero a mí me cuesta imaginar siquiera cómo empezarla Más allá de las cosas de niños que pueden verse en el salón de los héroes Todo lo anterior a su bautismo en palabras textuales Se quedó en el río Me tacharán de plagiario Pero voy a tener que pasarme las primeras 30 páginas Repitiendo las escrituras A ver, aquí los baúles ya están Tú no has visto a nadie, ¿no? ¡Epa! Ay, ¿no podemos subir? Pues nada No sé cómo se nota lo de la sincronización vertical aquí en las vallas estas Pero es que en serio, prefiero que vaya fluido Oye, estoy buscando a una joven ¿Quién no, hermano? Hijo de puta Dirigible personal de... La de munición al máximo Ah, mira, munición aquí en el este Esto que es una coña al otro Bioshock Que te encontrarás la pistola en un carro de estos de B Vale, aquí Mira, aquí había algo Ah, vale, para registrar la cesta Dinero El 500 copio este Bueno, bueno, que se mueven las cosas Mira, creo que va a estar allí ella, ¿no? Tiene toda la pinta Porque está allí toda la música Vamos a coger esto por aquí Más salud Una lata de conservas Por aquí ni nada más Todo está cambiando Nadie sabe ya el lugar que le corresponde Dímelo a mí Un oriental me paró el otro día por la calle Y me pidió la ola Así como así Debería haber una ley Creo que la hay Joder, chaval Pero aquí que han venido para todos los racistas del mundo ¿Qué? No puedo pisatearlo No sé qué ponéis de hombre 2, hombre 1 Uy, mira, aquí que prejuiciosos son, chaval Hola Cuidado, dos críos jugando Bueno, ¿qué pasa? Los niños se pueden meter en el agua Y yo, ¿no? ¿Qué mierda es esta? Vamos a ir por aquí Bueno, bueno, bueno Ahí, ligando A ver, aquí hay algo No hay nada Uy, aquí hay Más salud Titi, titi, titi Monedistas Y... Ah, munición de ametralladora Que no me vale para nada ¿Qué es esto? Ah, una botella pequeña de sales Vale, que estaba ahí como un día en la arena, ¿no? Fíjense, señoras Una verdadera lástima Que nadie le compre un buen bañador Con su permiso Vamos por aquí Ah, moneda entre cojines Titi, titi, titi Aquí hay algo, ¿no? Que es munición Que la tengo toda tarde Estos dos aquí Se han quedado todo el mío Muy bien, vamos Sois puentes Izquierda 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 Eso Así, genial Muy bien, señorita Ya saben la foto Nada de mendigar, amigo ¿No ves los carteles? Venga, ahora sabe como sacar la foto, ¿eh? Eh, eh, eh A ver, aquí habrá cosas para coger Sí Cubo de arena Un niño llenando el cubo Bueno, vamos a ir aquí Que seguramente es donde va a estar el visapel A ver, sí, mira, está ahí bailando, ¿no? ¡Qué grande! ¡Qué contenta! Oye Señorita Señorita ¡Elisabeth! Hola Oh, esto es maravilloso Ven a bailar conmigo Yo no bailo Venga, vámonos ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? Pues... ¿Qué tal, París? París, no No entiendo ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible Pero si prefieres quedarte a bailar No, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos ahora mismo Se acabó Cuesta creerlo Pero es cierto, ¿no? Vaya, hueles eso La verdad No había olido nunca nada igual ¿Y tú? Las playas que conozco No huelen como esta Venga, derecha Izquierda Necesita proteger a Elizabeth en combate Es perfectamente capaz de curar solita Oh, qué grande Señor DeWitt Comstock Había oído hablar de él Dicen que vea el futuro Le das a un hombre algo de poder Y no tarda en subírsele a la cabeza No me gusta su aspecto ¿Te disgusta el aspecto del profeta? ¿O su mirada? ¿Podemos irnos ya? Sí, vámonos, banda Espérate, vamos a mirar cositas por aquí ¿No? A ver qué hay Joder, tío Qué mal rollo Yo no voy a coger ni la comida de ahí, chaval ¿Eh? ¿Por aquí o qué? No, por allí, ¿no? ¿Qué te aburres, Elizabeth? Porque me pongo a mirar, ¿eh? Tiene como se van a investigar todo Qué gracia, tío Está viva la joía ¿Nos vamos? Venga, va Ah, tú tienes que ir siempre primera, ¿no? Me encanta como se le mueve la ropa, ¿eh? Bueno, no es tan real cuando corre, pero bueno Señor DeWitt, mire ¿Ave? O la jaula O tal vez el ave Nada supera a la jaula ¿Otra vez esos dos? ¿Cómo? Da igual Fíjese, son increíbles ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita y... La jaula es sombría, pero tiene algo verdaderamente especial No logro decidirme Voy a elegir el ave Mejor el de la derecha ¿Estás seguro? Seguro Me encanta Sorprendente Yo esperaba la jaula Si no sabes perder No creo que lo volvamos a hacer Le pega más el ave, hombre Que no quiero que lleve ahí una jaula en el cuello Pobrecita, lleva toda la vida encerrada Mira ¿Estás bien? Era mi hogar Deberíamos irnos Vámonos Va, Elizabeth No No te quedas ahí, parás, chica A ver dónde tenemos que ir Por allí, ¿no? ¿Habéis visto esto? El tiburón es... Tú no comes, Elizabeth No, no, estás ahí preocupada Pues nada, vámonos, chicas Vámonos No te pongas triste ahora Aseguraos de tener a mano alguna forma de identificación fotográfica para presentar Arriba las manos Separen los dedos Y las piernas Mira esto ¡Eh, poli! Déjate en este Para mí que tienes que ir Cerrado, maldita sea Vale, vale Cállate ya, a mí Anda a ver que a casa dormida ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja ¿A ti qué te parece? Listo Bueno, bueno, bueno Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre Te sorprendería mucho todo lo que sé hacer Joder, la niña, chaval Menuda pro Me tengo que ocupar de cualquier tarea con una mínima complejidad O acaban dejándome un desastre que me toca a mí arreglar Buenos días, señor No me preste ninguna No digo más que tonterías Ya sabe Es simple palabrería Sí, sí, no, tranquilo Sí Atención, atención Atención, no te estoy prestando ¡Eh! He encontrado estas águilas de plata Allí hay una máquina expendedora ¿Podría haber algo que te devuelva la salud? Seguro que nos viene bien ¡Qué maja! Mira qué mona joya A ver, venga, botiquín 20%, ¿no? Con este valdrá, digo yo, ¿no? Sí Muchas gracias Vamos a ver por dónde vamos A ver, es por allí, ¿no? Qué mona es Me cago en Dios A ver, tenemos un camino por aquí Yo voy a ser la primera dama Que es el nombre del dirigible, por cierto Mira, ropa de esa Equipo de ropa especial que te concede capacidad de esto Solo puedes llevar cuatro Sí, ya lo sé Cuéntame algo que no sepa Matar para vivir Las ejecuciones cuerpo a cuerpo Tienen posibilidad de dar salud Oh, sí señor A ver, vamos a... Con el va que es, sí Hostia, guapo, tío ¿No crees que esos Vox Populi Tienen el posibilidad del último Para quejarse del profeta? La primera vez que vi Columbia El cielo era el más azul y brillante Que había visto Parecía... El paraíso Entonces tus ojos se hacían a la luz Y veías una multitud de rostros blancos Echándote duras miradas Joder, los negros los tenían finos, eh Mira, aquí más equipos ¿Qué es esto? Sombrero Eh... Ah, este es más difícil de detectar Mmm, me gusta Afecta las toletas automáticas Equipar, ahora Por favor Nos conocemos Es verdad, mira Ah, es como un poco gay, ¿no? El hombre Bueno, no sé La verdad es que tiene pinta Con esa camiseta que me lleva Vale, por aquí no es Huele mal, eh Mira, mira Qué gracia, tío Se pone Qué gracia Qué crack A uno de aquí Sí, sí Que huele mal Anda Este no es lugar para usted, señor Será mejor que se marche O nos traerá problemas a los dos A ver, ¿por qué dice eso? Joder No, que sal de chicas, ¿no? Pero que... Limpiar es simplemente vuestro trabajo Y una figura de color negra Yo no digo nada, eh Yo no digo nada Dios Fijaos que ponen las letras en negro Las que van dirigidos a los negros Y en blanco Las que... Las que van dirigidos a esto O sea, es como... Cuida tus modales Frente a tus... Ante tus superiores Y te ponen los superiores en blanco, tío Qué hijo de puta Tome, señorita Aquí tiene Algodón de azúcar ¡Cómprenlo aquí! Está rico A ver, a robar Espera, aquí me salía para coger algo Aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un Tuk! ¡Undinguit! Tuk limpia el fusil De su padre cada domingo ¡Qué gracia! A ver, por aquí que hay Vengan a sacarse una foto Con el padre fundador De nuestra nación Él fue quien taló el cerezo Quien cruzó el Delaware De rodillas Aceptó la espada del ángel Columbia No hay que te aburres Nada más hace que se aburra Nada, pobre A ver Tenemos que ir por allí, ¿no? Vamos a ver que ir por aquí primero Esto es lo mismo, ¿no? Le dejo un Duk No hay un baño para los de color Y otro para blancos Es lo que es Me parece una complicación Innecesaria Totalmente de acuerdo De niño Tenía un perro llamado Bill Como todo perro Bill era un perro Es el de los blancos, ¿no? Aunque no lo hubiéramos alimentado Bill habría sido fiel Madre mía Aunque lo hubiéramos golpeado Bill habría sido fiel Porque porque Solo cuando el hombre de color Pueda decir lo mismo Ocupará su lugar En la sociedad Qué fuerte No, claro Este es el de los blancos Y el de los negros Es el de antes Que estaba hecho una mierda ¿Sabes? Qué fuerte, tío A ver ¿Por dónde es? Por atrás No, cierto No, no, no Esto no Que son animación así Larguilla Y se coge de aburrir Así que esto Siempre lo paso, chicos Uy, se siente y todo Qué maja que es Me cago en Dios ¿Vamos? Vente, va Mira, habéis visto La bandera de España Vamos por aquí Se sabe correr y todo Qué maja Uf, me da mal rollo Tanto policía aquí ¿Anabelle? Soy yo, Esther No, no soy Anabelle ¿Seguro? Me llamo Elizabeth ¿Acaso te conozco? Elizabeth Qué nombre más bonito Eso ha sido Extraño ¿Anabelle? Qué mal rollo me da esto Último cliente Se cierra el parque Atención Se cierra Sí Disculpa Vamos por aquí Sala de los héroes Vamos por aquí Sí, pues mira Zasca Polvo Vale, me adelanto Uf, parece que no Hola Yo no dejaré esa mano ahí encima Sí, dame un momento, amigo Sí, ya lo tengo ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo Entendido Ya llamaré cuando lo tenga controlado Esto no me gusta Enviad el pájaro Listo Que se funde el arma ¡Hijo de puta! Chaval Me lo tenían ahí todo montado ¿Sabes? Bueno, bueno Que esta sigue En pie ¿Sabes? Muere Pero porque se pira Será gilipollas ¡Hijo de puta! Y me deja quito tirado ¿Sabes? Para coger ¡Oh, oh, oh, oh! No, no Pero yo no quiero soltar eso Bajo una escopeta Estamos locos de ver Ahí Este aquí ¿Alguno más? Vamos a saquear Ey, 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 ey Tranquilo Bueno, ponía aquí algo De FB No sé qué ¿Será capulla? Pues no me deja aquí tirado Con estos Yo que estoy aquí Para sacarla Hombre Es normal Se habrá asustado Pero Madre mía Vamos a ir así Y luego Si puedo Coger la pistola Otra vez la cojo Si no podría Con la escopeta A ver Esto por aquí Vamos a escucharlo Es nuestro momento Ya está aquí El falso pastor La fecha no es exacta Pero el profeta Vuelve a demostrar Su clarividencia Debemos atrapar con vida Al objeto de nuestra labor Si muere El ave vendrá A por nosotros Y los restos Que deje a su paso Serán indistinguibles Es mi sexto cigarrillo Esta espera Es insufrible Bueno, bueno Que ya sabían Que venía Y todo ¿Sabes? Habían salido La Elizabeth A los cojones ¿Dónde está? Genial A ver ¿Por aquí qué hay? Ah, mira Aquí es donde estaba El tío ese Que nos ha atendido ¿No? Sí, sí, sí Sí, porque me acuerdo Que estabas aquí justo O sea que Mira, ahora sí Que vamos a cogerlo de vida Ahí estamos Perfecto Un poquito más de salud Buah, chaval Hay que salir en un momentito ¿Eh? Pero como no la han montado Sí, sí Pasa adelante Tal Si llevas prisa Y después la hija de puta Era para atacarnos Por ahí Qué mal rollo Pero si no te he hecho nada Chica Que estoy aquí Para ayudarte Hombre A ver ¿Qué es lo que quieren de mí? No lo sé Pero sí sé una cosa Si no desenfundas primero No tendrás ocasión De desenfundar Está sangrando Ven aquí Lo que acaba de pasar ahí No No se ha terminado ¿Verdad? No lo sé Ya está Tranquila, mujer Tranquila No pasa nada Nosotros te defendemos Bueno, esto parece que aquí Se ha parado ya ¿No? Qué guapo Mira, toda ropa sucia Tío Mira que gracia Se quita el medio Cuando voy a apuntar A ver ¿Pasa algo? ¿Si la miro mucho o algo? No, no Que muchos juegos Que cuando haces esto de mirar Siempre Te dicen Oye A ver si Si dejas de mirar ya Hijo de puta Vale, bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí En este capítulo Espero que os esté gustando La verdad es que a mi juego Me está gustando muchísimo Y nada Dejadme vuestra opinión En los comentarios Si os gusta Le da me gusta Y nos vemos En el próximo gameplay ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!